Gracias, coordinador, con mucho gusto. El presidente corrió la derecha, está aliado con la derecha. Esa es una ocasión de mi convicción. Al platicar con Nacho, me involucré en su proyecto, en el proyecto de Nacho para transformar a Puebla, en un proceso de transición en nuestro Estado. Y estoy en esto, como él me dice, en un hombre libre, me refiero plenamente en mis derechos políticos, y estoy en este proyecto de transformar. Ya lo que pasa con el pleno de 2100, cuando alito deje la dirigencia, ya lo voy a dar a los vistas.